Y seguimos con los hechos policiales de la ciudad de Roldán. Te contábamos el día lunes sobre un rescate de una mujer en la ciudad de Roldán que había conocido a un hombre en un boliche. Allí ella da alerta a los familiares de esta situación que estaba atravesando hacía dos días que estaba en la ciudad de Roldán. Y allí se estuvo realizando la audiencia imputativa a este hombre por abusar sexualmente de la víctima mayor de edad habiéndola privado de su libertad en estos hechos como te decíamos ocurridos en la ciudad de Roldán. En horas de la noche del miércoles 6 de abril se llevó adelante la audiencia imputativa donde la fiscal, doctora Riccardi, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual se imputó a este hombre los delitos de abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor y consumado en concurso con privación ilegítima de la libertad. En esta audiencia la defensa del imputado expuso y presentó testimonios de personas que tuvieron interacción con la pareja durante los días que estuvieron juntos los cuales manifestaron no haber detectado ningún indicio sobre el hecho sindicado. El imputado declaró dando detalles de los lugares donde estuvieron durante el fin de semana aportando datos a la investigación para que sean corroborados y expresando que todo fue consensuado. La defensa solicitó la libertad del imputado y por su parte la fiscalía solicitó 20 días de prisión preventiva efectiva, periodo donde se esperan los resultados de los exámenes toxicológicos e hisopados. El juez de primera instancia tuvo por formalizada la audiencia imputativa y analizando los contrapuntos expuestos que te contábamos recién en este debate resolvió medidas alternativas a la prisión preventiva para el imputado debiendo realizar el mismo firma diaria en la dependencia policial de la zona de su domicilio y prohibición de acercamiento de la denunciante. Como decíamos, se realizó esta audiencia imputativa el día miércoles a este hombre acusado de secuestro. Imputado, pero libre.